Hola, mi nombre es María Claudia Cuéter y el mío Viviana Benítez. Y somos psicólogas del Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil Coase, dándote la bienvenida a esta área que fue creada especialmente para ti. Tendrás el apoyo que necesitas en todas las necesidades que identifiques afectan tu desempeño académico, con el fin de que tu paso por la universidad sea muy exitoso. Manejamos la atención individual y grupal en modalidad de talleres. Podemos tratar temas como inteligencia emocional, hábitos y técnicas de estudio, manejo del tiempo, ansiedad, entre otros. Queremos contactarnos contigo y así brindarte la orientación que necesitas. Nos encuentras de manera presencial y virtual en la información que te brindaremos a continuación. ¡Te esperamos!